Las Amazonas Las Amazonas Y ahorita yo me sumo allá también a montar a caballo Dana García superó su miedo a los caballos Claro que yo tuve una fobia, pero es de dominio público, o sea, años, muchísimos años Y gracias a un equipo maravilloso que me ha hecho cobrar la confianza Y a una yegua que aparte hace una relación muy cercana Para agilizar la grabación la actriz Mariluz Bermúdez contó con una doble muy especial Su hermana mayor Ella es mi hermana Y ella, este, no les gusta arriesgarnos tanto Entonces las tomas donde hay que correr con el caballo, así a galope y eso Entonces mi hermana es la que me está ayudando Se dio un gran despliegue de cámaras de alta definición Más de 100 personas trabajaron bajo intensos rayos del sol Una hacienda ubicada en Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla sirvió como set de grabación Victoria Rufo disfrutó de los olores y sabores mexicanos al grabar dentro de una cocina llena de historia Es una hacienda que creo que esta cocina es original, o sea, del tiempo de la revolución, o sea, es importante De los moles, de las frutas, de las verduras, de la cocina, del calor, del horno, de todo, ¿no? Es un personaje muy bello Que yo creo que tiene que ver con todos dentro de la hacienda Con imágenes de Norberto María en Televisa Espectáculos, Mariela Terrones